Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de remedios y caseros. Últimamente, ¿sufres y padeces de ojos secos? ¿Quieres saber que hacer en estos casos? ¿Quieres que te expliquemos un remedio natural para los ojos secos? Pues venga, quédate un rato con nosotros, y te explicamos todo sobre el síndrome del ojo seco. Hola muy buenas a todos amigos. Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy, hablaremos del síndrome del ojo seco. ¿No sabes de qué te hablo verdad? O quizás no sepas realmente qué es el síndrome del ojo seco, pero yo te lo voy a explicar. Mira, piensa que las lágrimas son esas gotas saladas que salen de nuestros ojos cuando lloramos. En realidad, las lágrimas limpian los ojos cada vez que parpadeamos. Las lágrimas también nos ayudan a mantener los ojos húmedos, lo cual es importante para la vista. Las lágrimas son producidas por las glándulas lagrimales, y el conducto lagrimal, lleva estas lágrimas a los ojos. Los problemas con el sistema nasolagrimal. Incluyen, la producción de demasiadas o de pocas lágrimas, o problemas con los conductos lagrimales. Las personas, necesitamos las lágrimas para humectar los ojos y para eliminar partículas que se hayan metido. Una película lagrimal sana en el ojo, es necesaria, para una buena visión. Los ojos secos se presentan, cuando el ojo, es incapaz de mantener una capa saludable de lágrimas. El ojo seco generalmente, se presenta en personas que por lo demás tienen buena salud. Se vuelve más común con la edad. Esto puede ocurrir debido a cambios hormonales que hacen que los ojos produzcan menos lágrimas. Otras causas comunes de resequedad en los ojos son. Ambiente o sitio de trabajo seco con viento, aire acondicionado. Exposición al sol. Tabaquismo o ser fumador pasivo. Medicamentos para el resfriado o las alergias. El ojo seco también puede ser causado por. Calor o quemaduras químicas. Cirugía previa del ojo. Un raro trastorno autoinmunitario, en el que las glándulas que producen las lágrimas, son destruidas. Denominado síndrome de Schoeren. Los síntomas más comunes del ojo seco son la visión borrosa, ardor, picazón o enrojecimiento en el ojo, sensación arenosa o abrasiva en los ojos, y sensibilidad a la luz. Bien. Hasta este momento te he explicado que es el síndrome del ojo seco, cuáles son las causas y los síntomas. Ahora veamos los tratamientos, consejos, y unos buenos remedios naturales para aliviar sus síntomas. El primer paso en el tratamiento, son las lágrimas artificiales. Las lágrimas con conservantes, son más convenientes, pero algunas personas son sensibles a estos. Hay muchas marcas disponibles sin receta médica. Comience a usar las gotas por lo menos de 2 a 4 veces al día. Si sus síntomas no mejoran después de un par de semanas de uso regular. Ahora veremos unos buenos consejos. No fume y evite recibir el humo indirecto, el viento directo y el aire acondicionado. Utilice un humidificador, especialmente en el invierno. Reduzca los medicamentos para la alergia y el resfriado, ya que estos, pueden resecar y empeorar sus síntomas. Parpadee a propósito más a menudo. Descanse la vista de vez en cuando. Limpie regularmente las pestañas y aplique compresas calientes. Algunos síntomas del ojo seco se deben al hecho de dormir con los ojos ligeramente abiertos. Los ungüentos lubricantes, son muy eficaces para este problema. Usted los debe utilizar solo en pequeñas cantidades. Ya que pueden distorsionar la visión. Lo mejor es utilizarlos antes de dormir. Manténgase alejado de los ambientes secos, y de los elementos que irriten los ojos para ayudar a prevenir los síntomas. Visite al médico si tiene dolor o enrojecimiento en los ojos. Presenta descamación, secreción o una llaga en el ojo o el párpado. Ha tenido una lesión en el ojo o si tiene un ojo que protruye, o un párpado caído. Tiene dolor. Inflamación o rigidez articular y resequedad en la boca, junto con síntomas de ojo seco. Sus ojos no mejoran con los cuidados personales al cabo de unos días. Bueno, después de ver los tratamientos, consejos y precauciones a tener en cuenta, te voy a dar, un buen remedio natural para que puedas aliviar los síntomas de los ojos secos. Venga, veamos este buen remedio. Te recomiendo que te apliques dos rodajas de pepino durante 15 o 20 minutos en tus ojos. También puedes aplicarte compresas empapadas en infusión de té verde o de mazanilla en los ojos. Esto ayudará a aliviar los síntomas de la sequedad, ya que de esta manera estarán más hidratados y desinflamados. Este remedio natural, también te servirá para casos de enrojecimiento de los ojos, es decir el tener los ojos rojos, cansados e incluso inflamados. La mazanilla tiene el poder de restaurar la humedad perdida, y además alivia los ojos cansados. Para ello debes de añadir una cucharadita de mazanilla seca, y 200 mililitros de agua hirviendo. Y déjala reposar durante al menos 10 minutos. A continuación colaremos el preparado. Vierta el líquido en un recipiente limpio, hasta que se enfríe. Sumerja bolas de algodón limpio en la infusión fría, y póngase estos algodones empapados con los ojos cerrados. Túmbese y relájese, durante 15 minutos con los algodones empapados de mazanilla. Puede volver a sumergir las bolas una vez que pierdan la humedad. Y repita el proceso, hasta que se sienta mejor. También puede realizar este remedio de una manera mucho más sencilla, simplemente, utilizando las bolsitas de infusión de mazanilla que venden ya preparadas y listas para hervir. Puede colocarse estas mismas bolsitas empapadas en los ojos, una vez las hiervan agua y estén frías. Si te ha gustado, el contenido de nuestro vídeo, me gustaría mucho que te suscribieras a nuestro canal. También, puedes participar, comentando los vídeos, y dejando tus comentarios. Venga, animate amigo y participa. Un saludo, y hasta la próxima. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia, le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo. Gracias, por ver nuestro vídeo. Gracias, por ver nuestro vídeo.